hola bienvenidos a un vídeo más mi gente el día de hoy estamos aquí miente el día de hoy nos encontramos aquí en el capullo el capullo es yo no sabía que se llama el capullo y el y vení pero el capullo está casi llegando a la renera que conduce se es función mitad y santa catarina mitad esta es la ruta que va para el progreso jutiapa el día de hoy venimos a grabar un terreno una está en venta un lugar aquí y pues lo vamos a enfocar pero les quería mostrar desde ya la entrada de la aquí de la calle que viene la ruta se asunció mita quien guillermas no yo no y aquí pues ya los quedamos retirados y entonces miente el día de hoy nos encontramos aquí para la zona de vida como les decimos esta propiedad no es casa ni nada es un serenio pero todo está cinturado ajá que medida serán miren 86 metros 86 metros para abajo para acá hoy tiene 65 y aquí también igual según el que lo más calidad está dentro aquí aquí por agarrar la cuchilla por el todavía lo que eso porque él dejó caída de alta reno a la lista el portón para el terreno pero aquí se pueden hacer bodegas y todos se le buscaba está grande no mira el palo que el que está ya te pizca como pasar una casa donde miran una casa ahí donde están los palos en el centro estos son otros terrenos pero ya no miren hasta la orilla de la carretera principal que va hacia su ciumita y hasta el progreso en la principal que lo lleva a la capilla que no lo quiso botar hay un gordo aquí a la orilla del papel que se puede bajar que se han muerto bastantes perros porque que los de aquí había tenido un guardián cuando hay nada que cuidar también no sólo darle comida a los perros y ver ahí chapear toda la cosa ahí llega el tapial miren hay una sorpresa conmigo aquí ah no le digo aníbal ahí vamos a almorzar con los otros jajaja este es el botón para cualquier cosa poner blocs que salga el bloc ahí o algo alguna máquina ojalá ahí está bien bonito y el terreno para mí está casado está una gran pierda el terreno está lleno está plan todo va no, aquí está urbanizado pues que es lo que hay, ahí se le baja ¿cuántas manzanas? no, el primo me dijo que le hago hecho tareas hay gente que no entiende por tareas no, hay gente que dice que son tres mil metros tres mil metros un cuadro tres mil metros pero ¿a dónde llegas? no, no ah no es aquí que llega no es que ahí está bajadita no, aquí hay grada pero también acá no se junta agua puedes ver la llovedera y no se junta agua ni se hace lodo porque ya está trabajado sí, qué bonitos así ahora mira, traigo el que va para dormir la chatarra mira, ya el higocote de bolita ven sí, eso me estaba diciendo y el de bolita son bien ricos ¿y este mango lo pega, primo? ay, está grandísimo ¿qué es el que he hecho? no, hombre, cabe un más casa, casa, casa solo 5 ¿tenemos? solo de 5 caben 3 casas sí no, hombre, sí mira la entrada que tienen y está en la recta aquí no hay curva en la carretera no, no aquí veniste en un trailer de A para acá veniste a la capital y entras aquí y da la vuelta aquí aquí damos la vuelta qué frescura se siente aquí adentro aquí está la piscina para que la habiliten ahí está el tubo del agua por aquellos palitos pasa ¿ya tiene agua? no no el tubo pero estaba agua aquel no le ay, de hecho pasaste claro claro, hoy estamos casi que al tanto de lo que está ahí para él ¿es el negocio? no, no tiene lo que me hable de la calle con mi hermano creo que platicó una vez de él ¿ah? con Beli platicó una vez de él con Beli con Beli con Beli ¿sí? le pensó usted que era el bañil ajá yo me dijo Beli fíjate que hay guardado pero en eso usted se fue yo estaba aquí con mi esposo ajá se fue mira, aquí no se lava, mira no, no pero como están los perros de aquí dijo que no va así ahí está la piscina no lo de habilitar para hacerle agua mira donde llega allá y como yo no solicito el agua no, porque hay que tener una casita para que le estale ah, para allá llevan, miren ajá si, porque allá, allá una persona ahí tenía y el candado le quebraba el chorro y por eso no ¿el candado tenía aquí? no, allá al otro lado ah, al otro lado ajá mira, así ah, está allá abajo mhm 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 para los que aquí nos miran y no entienden como es medida porque a veces en Estados Unidos hay gente que no sabe qué son tareas que son no, mhm no, mira hijo, allá esto tiene 86 metros o tiene 90 y pico allá allá tiene como 79 no, no aquí tiene 79 y para allá sí allá tiene 86 allá tiene casi 70 y allá tiene 60 y pico mira 65 allá ves así y aquí para allá tiene 76 porque va así hasta más corto está grandísimo pero cállate pero aquí en el video no van a dar el precio sería que comunicaran con ustedes sí después sí sí que llamen y les damos el precio porque a veces hay gente que a mí me preguntan ¿en cuánto está ahí? ¿por qué no ponen el precio de una vez en los videos? me dicen mhm mhm también un amigo productor por el precio ajá a veces me dicen a mí y yo le dije mire yo hasta aquí no sé nada hoy que vayan a grabar con mi hermano ah vaya entonces decirle aquí vaya entonces ya escucharon los que quieran información sobre este terreno mira pues un millón tres mil negociable va ajá millón trescientos sí, trescientos para los que van a ver ya saben ajá y hay que enfocar allá y todo va y el número también para que le llamen negociable va ustedes lo van a poner va y ahí está el número bueno negociable sí pero no va a hacer tanta lavada porque aquí hay dinero invertido también sí porque ya está urbanizado tiene su tapial todo no es como no es como comprar un terreno como es pedreo y ahí no está orilla de calle aquí vos tenés tu entrada aquí sí fíjate que puedes hacer vivienda y dejar calle ahí pegada y tener la vivienda más al lado o ferretería lo que va a hacer tiendas grandes va ajá entonces ya la gente entra en carro aquí un hotel es que aquí solo es del que un del que tenga visión que tenga visión para hacer las cosas y que tenga dinero sí porque con visión no hace las cosas y tener un restaurant por ahí algo de mal a mal ay dios igual que el hotel ahí hay un hotel abajo me imagino que así era el terreno también ajá lo arreglaron ah abajo así no sé si es abajo o más arriba arriba está arriba está pero está en una tarea de a 12 es pequeño es pequeño allá arriba está y aquí cuántas tareas dijo aquí son nueve tareas fíjate son nueve tareas que es bien son nueve porque estamos hablando que solo aquí solo aquí son más o menos cuatro este plan aquí está grande y parada está más grande solo que vieron que en entrada hay cuchillas pero eso no afecta porque es como la entrada no porque la entrada se hizo así para entrar va recto y todo y no dejar tanto terreno para afuera sí porque aquí es lo que es la medida de la carretera se manda no está acercado montado allá y uno quisiera montarse allá te imaginas que hubiera como se dice como un estilo como cuando uno va a bañar y qué bonito ajá acaban un lugar turístico como un lugar turístico ajá y aquí ha venido el patojo ahí están las áreas donde ha puesto macas hemos venido a matar a comer cocha aquí a hacer el cumpleaños de Aries y a hacer el cumpleaños de Aries ya ha habido gente aquí amigos de nosotros y esta es como una oficina no en eso estaba pero como tenía que hacer casas para postergar al lado ah pero ya está terminada digamos que quedemos no aquí está aquí está solo meterle limpiar y meterle el agua ajá limpiar y meterle el agua mira ahí es limpia ah sí porque tiene esta la gravita ajá pero como tenía que hacer casas el patojo entonces dijo sale muy caro y mira para acá y este que es la gravita para acá no mira que es la gravita no mira que es la gravita y la gravita y la gravita y la gravita ya nos han robado varias veces mira mira todo este terreno para allá pues no es como no es de mero asunción mita no es que aquí es fresco pues aquí está lejito de llegar todavía asunción el capullo se llama aquí va no el capullo es más abajo eso es lo que oí yo que dijeron que el capullo ajá pero está pegadito con Guevara no para abajo de Guevara está como tal vez tres cuartos de kilómetro sí está cerca está cerca de Guevara y cerca de la arenera ajá pero está más cerca de Guevara que de la arenera y está recta hay que ponerle ahí que está recta recta no está en curva porque los terrenos están en curva y ahí están los grandes negocios y cuando uno viene no puede ni parquearse sí sí exacto y en cambio aquí te puedes parquear te parqueo afuera y se puede parquear a es de que si pueden un negocio los vehículos entran de una vez sí ah sí entonces ahí a los que quieran información eh usted no sé si va a bajar su número o él no el de mi hijo va ustedes se lo saben sí denlo ahí y que le llamen a usted o que me pregunten a mí Héctor dame el número hijo porque tiene dos uno es el que más ahí viene el que del número y así ustedes si quieren es que este es radio el que lo tenemos con el patojo más pequeño mío el hermano aquel porque como negociamos trabajamos en pero el terreno es de él en Catarra sí es de él pero ya han dado vueltas ahí cuando lo compró él me decía papá pero que hacemos con el pedrero hay gasto para sacar el pedrero tenía piedra entonces sí pero él la arregló bien y cómo se llama y para que si quieren información que le llaman a usted ah sí 57 28 85 38 pero te llaman 57 28 no ahí es normal puede no pero si te pueden llamar pues de Estados Unidos o algo ah sí sí porque la mayoría de gente que ve los videos en Estados Unidos está ah es cierto ajá 57 28 85 38 85 38 y ya saben ahí hacen el trato ahí con él sí ahí y cuántos son ustedes? hijos somos éramos trece pero se murieron cuatro quedamos nueve quedamos nueve tuvieron la familia ajá por eso y a veces me dicen pero por qué son guardados y guardados no hay casa y me dijeron es que no la vemos es la misma familia toda Aguilar porque ella es Aguilar es una mujer bien bonita igual que tus ojos así canche son canche pero mi papá era llegando Dorindo lo conoció también su hermano Paco es sí ah no y hay una la mayoría de ellos para allá son bien verdes le cambian los colores sí nosotros no nos salimos así solo ellos no salen así no pero mira también él es moreno ajá también su hijo el hijo de él es moreno todos nosotros somos morenos o sea no vemos ni un blanco ya vieron entonces los que nos miran por eso me confunden que somos de El Salvador es que son una existe una familia guardada nomás somos una familia verdad que ya no hay más familia que es la misma si nos encontramos un guardado por allá es de los mismos de San Juan o Pico vos vas a preguntar y dicen porque yo con mi papá me acuerdo que yo estaba pequeño íbamos a mirar que aquí me están mencionando un señor Don Juan no me acuerdo a él los conocidos y había un Félix aquí también guardado Vaya y nosotros íbamos a ver a Juan guardado y a Félix guardado Cabaleos son otros son otros son otros familia porque no creo que esto es eso y ellos ya están aquí y ellos ya están también ya murieron no pero ellos estaban aquí en aquel tiempo cuando yo era pequeño ponerle creo que lo mismo nombre le ponían porque hay unas santos también allá que ahorita la mamá de la Sandrita que es guardado y ella es bien blanca igual somos familia fíjate que sí entonces yo los ocupo para le digo al campeón que los ocupo para hacer moldes para hacer estribos ya no ando uno con grifitas ma va a dar el otro número ahorita me lo van a enviar sí porque no ya le vamos a dar el otro para que llame y si no me preguntan yo le llamo a mi hermano luego y esto tiene esos centavos va que es de esa capa que trajeron que le traerle y le gustó se fue encantado por la frescura sí y como no es en mitad cabal en mitad se es caliente no cállate en mitad no aguanto yo ni lo pienso aquí si es de aprovechar lo que tiene el dinero es de aprovechar si exacto es un millón y trescientos un millón y trescientos quédate que ya para allá ya no siguen los que van a vivir allá ya hay que vivir directamente aquí no aquí con un negocio que tengas la gente te compra porque pasa hay baños hay de los oro con dos acertes y tal por fin ya tienen baño sí o sí hay pero aquí es la hora es la hora ese acerco lo que puede hacer es esforzarlo y no votarlo bajo las elegradas en el futuro hasta carros bajan ahí ah sí lo que vamos a hacer es que como no le han mandado el número vamos a ver si lo ponemos ahí en el título del video ah sí sí para que pues que me lo den más entonces si alguno se ha interesado ya dijeron ellos pues ahí se comunican con ellos no me vayan a preguntar a mil precios ni nada porque ellos ya dijeron ajá que le pueden hacer su rebajita pero pues no sé cuánto ah con ellos tiene que ser hecho con ellos tienen que tratar ya el número no va a ser el mío entonces si me pueden decir que les dé el número de ellos no pueden escribir para eso pero no negociarlo con usted ajá yo no tengo nada que ver entonces yo lo que hice fue venirlo a grabar ya le dijeron a ellos las medidas y todo si si ya alguien está interesado me ha visto no y la cosa es que al ver la gente miren el volumen de terreno les va a gustar si que yo me imaginaba que solo era allá no no había visto que para abajo a la orilla de la calle y no pueden poner y por allá no sembraron arbolitos aquellos porque dicen aquí van a hacer casas y tenemos área de descanso si ajá así es la cosa también allá puede hacer casas si un hotel que un restaurante no se aquí te cabe de todo una fábrica de algo mira pues del portón para dejar de unos 10 metros para entrar para adentro y ahí le hacer la cordillera de cuartos si y ponemos un negocio algo apartado para allá así es mi gente bueno entonces Dios les bendiga y gracias por ver el video volvemos a la próxima y ahorita lo empiezo a rellenar a rellenar el otro de Estados Unidos se agarró y me dice ahora pensarte vender vos no yo te hubiera agarrado ahí porque a quien le encanta a mi hermano le encanta este está bárbaro hombre como le digo uno con billete no anda a pegar y ahí son 4 tareas de a 12 los que él compró ajá y vendiendo ya urbanizado viva donde compró y tengo que dejarle un relleno como así mira ya le empezaron a meter relleno es que los terrenitos ya cuando están así ya se los ha gastado ya pues hombre esta piel también está circulado todo no hombre aquí no ella tiene protegido aquí no se puede meter mal no puede ser de veras que nos dan ácido ¿dónde ves? allá por el campo ahí comemos a comprar cosas con el plástico con el plástico